Buenas tardes papuches, buenas tardes, chanquiches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi otro video Así que hoy tenemos un tema nuevo Así que vamos a empezar Así que el tema de esta semana es Lluvia en Quechua Así que, ¡Aquí para! Empecemos Lluvia en Quechua se dice para Y si quieres decir Lluvia viene Dices Para Jamushan También puedes decir La lluvia Se va Dices Para Ripushan O también puedes decir Este Es el Temporada De lluvia Dices Queiming Quechua Para El Tiempo Y Temporada De lluvia En Quechua En Quechua Se dice Para El Tiempo Gracias Gracias por ver este video Si te gustó el video Dale me gusta Porque me encanta Cuando te guste Y si estoy en primera vez Suscríbete a mi canal Para que no te pierdas De ningún video Bueno chicos No olviden de suscribirse Digo No olviden de seguirme En redes sociales En Facebook Como Así que chicos Conmigo Hasta el próximo video No olviden de suscribirse